hola que tal chicas chicas de youtube aquí Jaime comentando desde un pequeño video y bueno carneres sinceramente no se que pedo que comentar bueno antes que nada la computadora que decía que iba a armar va a tener un pequeño detraso de como dos semanas una semana porque pendejos se va a cambiar de pinche voz mas que nada porque no se si se acuerdan que tenia un celular hidra un tipo un yes tipo hidra pero pues ya se mamo ya no funciono ya se acabo eso paso este fin de semana y pues ni modo me tuve que comprar otro y aqui esta este bueno no se si alcanzan a ver bien es un Lenovo sinceramente me digo afecto espejo sinceramente lo he estado probando y me gusto mucho sinceramente no estuvo muy caro mil pesos sinceramente tiene adentro un Android 4.4 y pues esta bien sinceramente me gusto mucho me dio mucho y pues bueno por estos mil pesos que gasté en este nuevo celular este tuvo que quitarlo de lo pues de la computadora y pues me atraso me voy a tener que atrasar un poquito carnes pero de todos modos la siguiente semana la semana del 6 al no se que bueno la semana del 6 al 10 de abril me van a estar llegando lo que hace tarjeta madre el procesador el ventilador que compro un cooler master más que nada para para que no se me calienta esa chingadera ok y un teclado compre un teclado rojite sinceramente no me acuerdo que marca bueno no me acuerdo que modelo y porque no voy a comprar este ratón porque ya tengo un ratón este es un varago varago ya no me acuerdo un varago un 4.5 un 405 sinceramente es muy bueno es muy ergonómico este varago sinceramente así que yo creo que por un buen rato me voy a acabar este y ya después pues veré para comprarme otro otro ratón pero ya cuando este ya ya está ya está por bueno para chingada e igualmente mucho bueno les había estado comentando de que pedo con este tipo de entrada igual compré un adaptador de RSA a ese video igual me va a estar llegando la próxima semana más o menos el miércoles jueves me va a estar llegando lo que significa que a partir dentro de una semana o semana de cacho más o menos pongan ustedes dos semanas mientras que me adapto más que nada van a estar viendo gameplays con mejor calidad o quien sabe porque toda la siguiente semana me lo voy a echar grabando lo que son gameplays para la semana y para lo que resta de vacaciones bueno de crases que sinceramente no creo grabar tanto porque hermanos de abril restarían dos semanas de crases y serían cuatro crases de mayo y son dos suspensiones o sea casi casi mes y cacho o prácticamente un mes quitando el sábado y domingo quitando el sábado y domingo restaría prácticamente un mes de crases y pues no sé si esperarme ese mes o traerles gameplays o que sábado y domingo ahorita en vacaciones grabar y este lógicamente semana santa si voy a estar subiendo contenido dos tres videos diarios lo van a estar viendo hoy voy a subir bueno ya subí uno ya publicó uno voy a publicar este mañana voy a publicar creo que max pain tres el segundo capítulo o el tercero no me acuerdo bien y voy a publicar otro a ver que pendejo se me acuerda grabar pero voy a publicar otro y este y domingo igual y ya y lo que es semana santa me la voy a estar chutando dos videos diarios ok y voy a estar grabando aunque sea uno o dos para lo que resta de vacaciones más que nada para que haya contenido en mi canal y no se me vuelve a estancar otra vez mi meta sinceramente es cerrar este año con un aproximado de mis suscriptores si se puede más pues más si no pues yo creo que vamos a llegar lejos sinceramente realmente esto lo hago por hobby cagnares la neta digamos bueno si lo haces por hobby y ya estás armando una computadora gaming o sea créanme que la computadora no va a ser una computadora de 10.000 9.000 pesos no va a ser una computadora en total o sea nada más a los puros componentes de 4.500 o sea va a ser una computadora sumamente sencilla para lo que me va a dar para mí las herramientas necesarias para poder traer más contenido no tanto de Xbox sino de PC ¿por qué de PC? porque una los juegos entre comillas se pueden descargar de internet es una facilidad ya que solamente tengo que invertir tiempo y solamente los puedo dejar descargando y yo me puedo poder hacer otras cosas lo que con Xbox pues tengo que estar ahorrando y ahorrando y ahorrando para comprar 4 o 5 juegos como bueno están tapados pero como los he estado trayendo y pues sinceramente es mucho ahorrar mucho gastar y pues en un juego de PC pues rápido se baja o rápido están y pues es más es más cómodo así ok pero de todos modos voy a estar tratando de atrás ya no tanto juegos más variedad de juegos sino juegos que a mí me gustan ahorita los juegos que he traído me han fascinado sinceramente lo que es Firecry lo que es Max Payne lo que es Macman Lego y los demás juegos que he estado trayendo me han estado fascinando pero sinceramente igual en PC quiero traer lo que es Skyrim con sus DRCs este sé que también está para Xbox pero más que nada no se va a comparar no se va a comparar la potencia de una PC a un Xbox bueno la potencia de Xbox se va a quedar sumamente limitada a lo que es la potencia de un PC y pues espérame tantito ahora que tal disculpen por bueno disculpen por la pequeña transición ustedes van a ver así pero en realidad pasaron como dos horas y media después de eso bueno pero que estaba grabando y pues como podrán ver otra vez estoy en otro bueno estoy en el cuarto que ahora es de mis papás bueno dado a que pues en mi cuarto ya se costó mi carnal y pues no hay como ahora está grabada pues está cansado y bueno como estaba diciendo pues ya con la PC Gaming pues voy avanzando más que nada pero pues como todo se lleva su tiempo sinceramente yo no pensaba tener ya ahorita para finales de esta semana santa pero como ya decía pues compré más celular que mi otro celular se fregó pues ya no lo voy a poder hacer lo más seguro es que sea como ya lo había venido anunciando desde finales de bueno a finales de semana santa o ya sí va a ser cuando la traguen bueno que hoy no va a ser una computadora muy galletona no pero yo creo que si va a superar o no superar por lo menos si la va a llegar por lo menos a un aliens war eso es lo que estoy trabajando para que se haga sinceramente que por lo menos se pise a los talones a un aliens war no voy a pedir que me aguante de lo que es un Battlefield 4 un Car of Duty advanced war pero si por lo menos por lo menos un Fight Cry un Battlefield 3 dos Car of Duty tanto el 1 hasta Mortal Warfare 3 y bueno carnes pues por lo menos eso es todo los componentes me van a estar llegando entre la próxima semana pues si la próxima semana van a estar llegando dentro de de una o dos semanas carnares y ya cuando tenga la computadora armada bien bien armada este las voy a la voy a hacer probar de rendimiento y si todo será bien este les hago un video de donde yo compré las piezas o de si como las compré como hacer así más que nada para que bueno para que se quiten el tabú de que para armarse una buena bueno una computadora de gaming se necesita casi 9000 pesos realmente no yo quiero romper ese tabú de que buscándole si se encuentra y yo voy a armar mi computadora con 4500 pesos lógicamente bueno 4500 quitándole el teclado o sea quedan como 4500 porque con el teclado se vení como 4800 casi 5000 pero es un ojito que yo dije pues me quiero dar si es algo que se necesita más que nada y es unico extra que voy a comprar no voy a comprar ni otro monitor porque otro monitor ya tengo a lo mucho voy a comprar un cabra hdmi que a lo mucho no hemos comprado un cabra hdmi y ya ya pues como se vaya como vaya evolucionando la cosa voy a ir comprando pues más cosas quizás mi siguiente objetivo sea una mejor capturadora pero si va con el que abre RSA ese video RSA para ese video este mejora mucho la calidad del video lo que es a la hora de capturar y ya con la nueva computadora mejora mucho yo creo que por lo mientras me aguanto si con la capturadora que tengo hasta no se al final de ser otro año para que pueda comprar una mejor capturadora no un Elgato un Elgato no una una hdvr este yo creo que es la más indicada o no se voy voy a ver a ver cuándo conviene más que no sea tan cara tan barata pero que llene las capacidades que yo necesito ok y bueno aquí me despido este más que nada porque quiero grabar otro otro video para mañana porque mañana no se si me de tiempo de grabar más que nada quiero anticipar y bueno sacaron mi micrófono bien pinche noticiero y bueno Joaquín hasta aquí mi reporte nos vemos